Daddy, muchas gracias I'm fine, thank you Chicos, no suscríbenos todos al perfil, por favor Hola, Terry ¿Dónde está todo, soy? Sergio, buenas noches A matar, gracias Daddy, muchas gracias Mi nadie me gusta más suerte Hola, mi ¿Cómo estás, Sergio? 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 Hola, Carlos ¿Cómo estás, Sergio? 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 y 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